Es momento de una pausa, pero en breve la historia de éxito de una pionera en los servicios en español para personas no videntes y con problemas de audición. Regresamos. Para quienes oímos o vemos el escuchar radio o ver televisión es normal, pero quienes tienen limitación en estos sentidos, el poder estar conectados con la realidad muchas veces es un reto. María Victoria Díaz, nuestra triunfadora, es pionera en servicios para ciegos y sordos y la primera en prestar estos servicios en español en Estados Unidos. María Victoria Díaz nació en Bogotá, Colombia. Tiene dos hijas, María Juliana y Juanita Olarte. Es una mujer de inspiración y empréstito. Mis padres son Luciano Díaz, un compositor, músico, y mi mamá, mi gran inspiración, María Cristina Ruiz, mi mamá y mi abuelita, que fueron mis grandes motivadoras toda la vida. Nuestra triunfadora estudió en Bogotá, en la Universidad Javeriana, donde obtuvo su título en electrónica, también en administración. En la ciudad de Orlando, en Full Sail, obtuvo un máster en técnicas y entretenimiento. Es presidente de la empresa que fundó Dicapta. Nuestro objetivo primordial es que cualquier persona tenga acceso a los medios audiovisuales. En ese sentido, prestamos servicios para inclusión de personas sordas, inclusión de personas ciegas, que puedan tener acceso a la información visual y auditiva de los medios. Una limitación la llevó a buscar alternativas para quienes no ven ni oyen la televisión o los medios, y puedan estar conectados con la realidad informativa. Yo tengo una limitación auditiva, yo nací sin audición en el lado izquierdo. Ese es un ingrediente y el siguiente es ingeniería electrónica y empecé a trabajar en televisión desde mis inicios, en Inravisión, que es como la televisión nacional en Colombia. María Victoria es pionera en este servicio en español. Además, por primera vez durante las convenciones republicana y demócrata, a través de PBS, los televidentes podrán escuchar en español todo el contenido de las cuatro horas en la noche. PBS es el único medio que va a estar cubriendo las convenciones durante cuatro horas seguidas diarias, y nosotros vamos a tener el privilegio de estar realizando el cubrimiento en español. Es exactamente la misma tecnología que se utiliza para la descripción de video. María Victoria Díaz también ha impulsado ayuda a ciegos para que puedan a través del sistema auditivo darse cuenta de lo que está ocurriendo en la pantalla. Es ver para los ciegos. Pero antes, un consejo a fin de salir adelante. Soy un testimonio real del apoyo que el sistema tiene, que este país tiene, para emprendedores y para creadores de empresas. La Universidad Central de la Florida y su programa de incubación de empresas, la Cámara de Comercio Hispana, para mí ha sido también de gran valor. HBIF tiene muchos recursos de información. HBIF tiene muchos recursos de las autoridades que se ha desarrollado. Bueno, Victoria Díaz, la comunidad hispana del Centro de la Florida, se siente orgullosa de esta excelente labor. Definitivamente. Fi,ur automática, yur艦, 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 yur艦.